Muy buenos días a todos los invitados, a los medios de comunicación, a los que nos ven a través de las redes sociales, diputadas y diputados, buenos días. Presidente, con su venia. La situación que vive nuestro Estado en materia de inseguridad es grave, homicidios, robos, violencia familiar, feminicidios, extorsión y secuestro, entre otros. Son parte de la lamentable realidad. Pero lo más preocupante ante este escenario es que poco a poco está provocando la disminución de nuestra capacidad de asombro, creando un clima social donde la violencia se ve y se practica de manera cotidiana en el contexto social. Y sin darlos cuenta, estamos reproduciendo acciones violentas, creyendo que sólo así podemos sobrevivir ante esta realidad, reproduciendo de manera cultural acciones que están encaminadas a creer que la violencia es parte del desenvolvimiento social. Conductas que hacen ver de manera incorrecta que la violencia llegó para quedarse y que sólo ejerciéndola se gana o se tiene la victoria, sin darnos cuenta que nos está llevando al precipicio y que debemos de reaccionar lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que brindo mi reconocimiento a las y los ciudadanos que están luchando para que esta cultura de la violencia sea erradicada del clima social y del contexto donde vivimos. Y es precisamente este concepto de cultura de paz el que hoy me tiene delante de ustedes, porque desde este Congreso debemos emprender todas las acciones que exige la sociedad para garantizar que vivamos en un clima de paz. El Índice de Paz 2019, elaborado por el Instituto de Economía y Paz, proporciona una medición integral de los niveles de paz en México y nuestro estado de Morelos. Es uno de los estados con menor índice de paz, ocupando el lugar 24 de 32 entidades. La violencia se produce y es generadora de todo ciclo que devienen consecuencias de destrucción, abandono, desarraigo, frustración, miedo, apatía y en el más agudo de los casos, muerte. Que si lo asemejamos a un cuerpo social, este está padeciendo en la actualidad el cáncer de la violencia, que poco a poco se está expandiendo cada día más y más. Por lo tanto, es importante preguntarnos, ¿hasta cuándo daremos cuenta del dolor y los costos que traen consigo esta enfermedad de la violencia en el cuerpo social? ¿Hasta qué momento pondremos un alto a sus feroces efectos cancerígenos de la violencia? ¿Habrá esperanza todavía para sanar el cuerpo social o estaremos destinados a la muerte? De estas consideraciones surge la presente iniciativa como un punto de partida que comience con el antídoto y la quimioterapia de esta enfermedad heredada, por lo que urge empezar a contrarrestar los efectos e introducir a terapia intensiva al cuerpo social y cultura de paz. Es uno de los antídotos más trascendentales que ha encontrado la humanidad y es precisamente la cultura de paz la que debe de anteponerse y empoderarse ante la cultura de la violencia. Pero, ¿qué entendemos como cultura de paz? De acuerdo a la UNESCO, cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos tratando de atacar sus causas, que solucionan los problemas mediante el diálogo y la negociación y que no sólo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos, sino que también les proporcionan los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades. Derivado de esta conceptualización, se hace necesario que todas las autoridades, junto con la sociedad, apliquemos la cultura de paz porque es el único medio que nos da la certeza para cambiar los escenarios en los que vivimos. Como legisladores, debemos garantizar que el marco jurídico vigente contenga los valores, principios y estilos de vida acordes con la cultura de paz. Y al hacer una revisión de todas las leyes vigentes, es curioso observar que en ninguna se plasma este concepto, siendo que es una prioridad y la finalidad de la existencia del Estado. Por lo que a través de la presente iniciativa, propongo reformar de manera integral y sistemática más de 11 instrumentos jurídicos vigentes, dentro de ellos nuestra constitución política del Estado libre y soberano de Morelos, con el fin de incluir la definición de la cultura de paz y plasmar como un deber del Estado el fomentarla. Asimismo, establecer atribuciones a todas las dependencias y municipios para que de manera coordinada y con un trabajo en red se pueda fortalecer el fomento de la cultura de paz en la población y se genere mayor concientización erradicando la cultura de la violencia. El fuego no se puede apagar con el fuego. Es necesario cambiar la estrategia de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos porque ya no lo advertía el mayor representante de la lucha de la paz, Manhattan Gandhi. No hay camino hacia la paz, la paz es el camino. El gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tomando en cuenta el justificado reclamo ciudadano por la inseguridad estableció dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública el cambio de paradigmas en materia de seguridad cambiando la estrategia de guerra por una política de paz y de seguridad integral. Por lo que la presente reforma integral a los distintos marcos normativos del Estado responde a esta estrategia de nuestro presidente y de lo que le reclama la sociedad. Sé que recuperarse de esta enfermedad, de la violencia al cuerpo social le llevará su tiempo pero es un tratamiento correcto y no hiatrogénico que nos traerá mejores resultados. Así mismo, con esta reforma integral avanzamos en el cumplimiento del objetivo del número 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que consiste en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Por lo que con las facultades que me confieren la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso someto a consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones jurídicas del Estado de Morelos con el propósito de fomentar la cultura de paz en el Estado. La paz es fruto de la justicia. Es todo cuanto, presidente. Gracias, presidente.